Y ahora nos vamos a la ciudad de Juliaca Con este huayno pandillero Con este huayno pandillero Y ahora nos vamos a la ciudad de Juliaca Ser la lina roja de cariño Que envuelves el alma y todo el pensamiento Ser la lina roja de cariño Que envuelves el alma y todo el pensamiento De la palomita a quien estoy mirando Con insistencia y tanto afán De la mujercita por quien estoy sufriendo Desde hace rato me tiene descargado el corazón Esta melodía de admiración es para ti Te dedico, doy a esta canción Con todito el corazón Con sentimiento Y que sueñes echar a nuestro aliviar Con cariño para ti Juliaca del alma Cuando me contemplan tus ojitos Preciados querubes negros de fantasía Cuando me contemplan tus ojitos Cuando me contemplan tus ojitos Cuando me contemplan tus ojitos Preciados querubes negros de fantasía Mi corazón entero Mi corazón entero tiembla de amor Mi alma se agita con gran pasión Desfallece mi vida, se siente morir Es arrastrada por desbordante y abrirte pasión Mi corazón entero tiembla de amor Mi alma se agita con gran pasión Desfallece mi vida, se siente morir Es arrastrada por desbordante y abrirte pasión Esta melodía de admiración es para ti Te dedico, doy a esta canción Con todito el corazón Esta melodía de admiración es para ti Te dedico, doy a esta canción Con todito el corazón Te dedico, doy a esta canción Muchas gracias So 것은 muy solidas Que solo me dejas menos Te dedico, de которого Gracias.